William Valdés, ex conductor de Univision, actual conductor de TV Azteca, de Venga la Alegría, dice estar cansado, harto, de que la prensa le invente historias. Recientemente dijeron que William estaba dentro de una aplicación de ligue con personas del mismo sexo. A través de la aplicación buscaría relacionarse con personas con hombres. William Valdés lo niega categóricamente, se enoja, enfurece, arremete y dice lo siguiente. Termino este día así, porque al final del día es mío. ¿Por qué chingados me lo quieren robar? ¿Por qué chingados quieren robar algo que es privado? ¿Por qué chingados tienen que hacer este tipo de notas que son mentiras? ¿Por qué chingados tienen que dañarme la imagen? Yo no les he hecho nada, señores. Al final del día no te vas a salir con la tuya. Yo no necesito estar en ninguna aplicación, porque mi vida privada y mi vida sentimental está muy bien. Lleva muy bien desde hace mucho tiempo. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Y mi privacidad no la vas a robar. Ok, eso fue lo que dijo William Valdés. El video dura bastante, está muy enojado. Dice que lo único que tiene privado es su sexualidad, que no quiere hablar del tema, que no lo quiere compartir y que lo dejen en paz. Eso fue lo que declaró él a través de su propio canal de YouTube. Como lo acaban de escuchar, furioso arremetió. Y bueno, pues ahí están las declaraciones. Además asegura que se vive un poco de xenofobia en México, ya que la prensa siempre lo está atacando por ser cubano. Y siempre en lugar de aplaudir o de promocionar lo que él hace, sus proyectos, se le denosta y se le dan comentarios negativos. Esa es la declaración de William Valdés. Que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Si creen que de alguna manera William ha sido discriminado en México? ¿Es cierto que la prensa mexicana lo trata mal por ser cubano, por el estigma a los cubanos, por, no sé, ustedes díganme? Yo la verdad creo que más bien son las redes sociales las que en ocasiones los mismos usuarios le mandan mensajes, pero yo no creo que la prensa en general la tenga contra él. O sea, no, yo creo que por ahí no va. Creo que tiene que ver con otras cosas. No tiene que ver con sus reacciones tal vez en redes sociales y los blogs, ¿no? Y los portales. Ahora, pues no puedes tomar en serio todo lo que te digan en redes sociales porque como ahorita te aplauden para mañana, no, y así es. Pero eso no define quién eres. Tú debes saber quién eres y las redes sociales nunca te deben de definir. Pero bueno, eso es lo que dice Abdel de la Rosa. Dice, sí fue discriminado. A él todo el mundo lo trata mal y lo corren. Gracias, gracias por lo que me dice. Muchas gracias. Sí fue discriminado. Creo que es más que nada por la actitud. Entonces, bueno, pues ahí está. A lo mejor tendrá que cambiarse el chip y entender que no siempre se está en contra de las personas y que en este caso no necesariamente es xenofobia la que tienen en contra de él.